apoyarnos en hacer una entrevista si nos comentan que actividad están haciendo y desde a que horas pues hacemos unas brigadas de parte del partido morena empezamos como a las 9 de la mañana más o menos si y que es lo que hacen solamente repartir el periódico y registro de simpatizantes si, se les toma foto a su credencial director para después subirlos a la plataforma de hecho si ven son puros nombres, teléfono y dirección ah, perfecto y van a seguir trabajando en otras colonias también si, ese es el trabajo que se tiene planeado las medidas y protocolos sanitarios están buscando respetarlas si, pues son tratamientos con cubrebocas, tenemos nuestro plan y siempre lejos no tocamos nada a la persona como no nos vamos, por ejemplo por lo que dicen de la credencial pues no nos exponemos ni exponemos a las personas este tipo de recorridos los realizan diariamente? y por cuanto tiempo van a hacerlo? pues hasta que nos diga el partido si? así es y ahorita nada más están peinando esta zona o que otra zona van a recorrer? pues la intención es peinar todo el estado si, entregando el periódico Regeneración y ubicando